Muchísimas gracias, señoras y señores, hasta la próxima. Que tengan una buena vida. ¡No se mueran nunca! Señorita de Dios, ¿por qué te fuiste? Si yo tuviera alguna otra como tú, no la querría. Y jamás, jamás sabría cuánto te llegué a querer, pues mentiría. Si yo tuviera alguna otra como tú, no la querría. Porque estoy seguro que alguna otra como tú, chiquita de Dios, me mataría. Si tú fuiste el gozo. ¡No se rámalo mi vida, desde que cuando te gustaba! Soy madera, la cara no se siente, si me falta un pilar. Soy cenizas que nadie recoge, soy un canto más. Y esta es la noche a trabajar, amiguitos, me ayuda y se escucharás. Dame fuego, dame, 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 fuego, ¡Suscríbete al canal! 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 Si hoy tu amor me condena por vivir de esta maldad. Si cada cual su cruz lleva, que a su manera va a estar. A ver, una chacarera nuevita para ustedes, a ver si les gusta. Lejos del amor he perdido, si me acordaré, llevo mi guitarra a sueños, como aquella vez. En el monte del olvido, Maguana se oyó, como si fuera un lamento, matasco de amor. Semilla que lleve el viento donde la sembró, florece quien sabe donde en algún corazón. El amor ausente queda en alguna oración, pregúntate para adentro por qué se perdió. ¡A ver ese momento cómo se ve! ¡Sí, en las palmas por ahí! ¡Sí, en las palmas por ahí! ¡Sí, en las palmas por ahí! Se agarrota la garganta del viejo cantor, pulsa fuerte la guitarra, trenzada en la voz. Vuelo de palomas blancas, trayendo el veredor a devolver la esperanza, seguro señor. Como dice el refranero, lo voy a escuchar, no hay mal que dure cien años, que el duero aguantar. El amor ausente queda en alguna oración, y pregúntate para adentro por qué se perdió. ¡Buenos amén, bendito, buenas noches! Me llamo Juan Ambrera. Y quiero decirle que tengo una energía inmensa de estar como solista en este escenario. Ya lo había hecho en varias oportunidades con diferentes conjuntos de salta y hoy me toca esta responsabilidad de brindarle este repertorio que me pertenece la chacarera nuevita, nuevita que le puse de lejos la del amor perdido. Vamos a continuar, ya nos estamos despidiendo, no sin antes agradecerles infinitamente el cariño y el respeto que le brindan a cada uno de los artistas que pillan este escenario. Vamos a ver entonces, nos estamos yendo con mucho ritmo y con las palmas de ustedes, que es tan lindo escuchar acá el acompañamiento de ustedes. Boquita de cereza y dice así. ¡Gracias! ¿Cómo besa esa boquita? BESA BESA Como besa BESA Un poquito de cereza Te miro que pasas por mi lado, te miro enamorado, cruceña de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que me eres para ti Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, me eres para ti Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que me eres para ti Llora que llora, mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, me eres para ti ¡Sigue la palita, mamá! Muchísimas gracias Dos amigos que no puedo dejar de nombrar Miguel Ángel Iza, el intendente de Salta Margevito Villanueva, el intendente de Constitución Gracias por invitarme Y el parte de cada uno de los tragos que me han acompañado Voy a presentar primero a este amigo en la guitarra base Su nombre, Javier Guerra Fuerte el aplauso para él, por favor Gracias Teclado El Maxi Peñalba Batería Macundo Peñalba En el bombo Un amigo Con algunas guitarreras acuesta con él El negro Junito Guerrero En el bajo El maestro Diego Torres Primera guitarra El Seba Man Lagarde Vamos Que sigan disfrutando de esta linda fiesta Juan Rueda les dice hasta siempre Felicidades para todos Muchísimas gracias Tiene un placer este momento que me han brindado Chau, 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 chau Bésar Bésar Como Bésar Bésar Un poquito de cereza Quiere que no tengo ni que quisiera darte y solo con amarte no te conseguiré Y no me alcanza tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe Y no me alcanza tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para ti Llora que llora, mi soco de tristeza, no tengo riqueza, no es para ti Besa que te besa, que te besa, besa de esta boquita de cereza, sueña que te sueña que no eres para ti Llora que llora, mi soco de tristeza, no tengo riqueza, no es para ti Gracias Joaquín de nuevo No tengo riqueza, pero para ti no tengo riqueza No tengo riqueza, pero para ti no tengo riqueza No es para ti Es lo que hablábamos también hace un ratito con Marcelo Simón Lo que te genera estar en este escenario Por eso, los artistas que voy a presentar a continuación Vienen, estuvieron el año pasado También vienen a entregarle un manojo de canciones Los recibimos con un aplauso, Grupo Quebracho Se despierta la mañana Cerca del carcarañá Canoa de pescadores, de lejos se ven llegar Al otro lado de la isla, por la cosquita no más Se ven manejar camalotes, que de bajada se van Y un gurí de pelo chuzo, la arrastra a San Matirán Y vuelve para la costa, remando sin descansar Con nostalgia yo te canto, de puro orgullo no más Mi lindo Puerto Gaboto, pueblito del litoral A ver, cosquita Y el achero que acarrea la madera del sauzal Por correnta de repanso, a la boca llegará Tendrás que hacer la faena Y de nuevo arribarás Y un gurí de pelo chuzo, la arrastra a San Matirán Y vuelve para la costa, remando sin descansar Con nostalgia yo te canto, de puro orgullo no más Mi lindo Puerto Gaboto, pueblito del litoral Mi lindo Puerto Gaboto, pueblito del litoral Buenas noches, Gojín Buenas noches, Gojín Muchas gracias a todos y a todas las profesiones de control Por nuestros décimos años en este festival maravilloso Muchas gracias Nos vamos con una polquita, con muchas palmas A ver, Gojín, a ver A ver, los paisanos santafesinos A ver, los paisanos santafesinos Pensador del Paraná Pensador del Paraná Espera que me da sueño Mientras el río se lleva un pulso de guitarrero Yo te he visto en la almorada con carnadas y aparejo Y un silbido entre los labios que te sigue como perro A ver, los paisanos santafesinos A ver, los paisanos santafesinos Y un silbido entre los paisanos santafesinos Y un silbido entre los paisanos santafesinos Tu guitarra pescadores Tu guitarra pescadora tiene el caute de tus penas Que hay un anzuelo clavado en su boca de madera Guitarrero y pescador, el tiempo es como un dorado Que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos La niña del agua tiene de escama la cabellera Y una lágrima que moja la trenza de su leyenda La vida también el río que va cruzando la tierra La niña del agua tiene de escama la cabellera Pescador, pescador, pescador Pescador, pescador Pesador Pescador A ver la forma un poquito, a ver, vamos arriba, a ver esa bandera de Santa Fe, bien arriba esa bandera, bien arriba, a ver, vamos, así se vaya, arriba, con los hombritos. Para ser Santa Fe, si no señor, no se vaya a creer, que le alcanza y que le sobra con ser nacido en Santa Fe, tiene que saber más cosas para aprender a quererla bien. Para ser Santa Fe, si no señor, que junto a Garay, alzaron los siete enjefes, el primer grito de libertad, y América por su gesta sintió criosa la dignidad. Permítame que le pida señor, que se fíjate usted, que cuando un santafesino le da su mano, la aprieta bien, la estrecha sincera vez, se ofrece amigo como ha de ser. Debe ponerlo orgulloso, ser hijo de Santa Fe. Debe ponerlo orgulloso, ser hijo de Santa Fe. Para ser Santa Fe, si no señor, sepa defender. La causa federalista, que fue el desnudo del brigadier, no sirve tener bandera, si a lo de afuera te sometes. Cuando reclamó la patria señor, su constitución, en Santa Fe se reunieron, la inteligencia y el corazón, de los hombres que nos dieron, la ley suprema de la nación. Y por si esto fuera todo señor, que barbaridad. Belgrano creó la bandera, en las barrancas de Paraná, la costa Santa Fe se rea, fue la primera en verdad a planear. Debe ponerlo orgulloso, ser hijo de Santa Fe. Belgrano creó la bandera, en las barrancas de Paraná, muchas gracias Cosquín, buen año para todos. ¡A Pucay! De la provincia de Paraná, es la más linda que pueda ver, si el mundo lo está envidiando. ¡A Pucay! De la provincia de Paraná, es la más linda que pueda ver. ¡A Pucay! ¡Muchas gracias por ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A través de Radio Nacional, la Folclórica, Cadena 3 y cada uno de los medios que son parte de esta fiesta, de todas las provincias, las FM que vienen de cada pueblo para llevar en vivo esta transmisión a cada rincón de la República Argentina que late y que vibra a través de ustedes. Cuando hoy les decía que eran uno de los mejores públicos que ha tenido esta plaza es porque lograron transmitir eso. Lo mismo sentimos nosotros que estamos de este lado, inclusive quienes tenemos la tarea de ir ilvanando la noche y los espectáculos, cuando recibimos del lado del que están ustedes esa energía, ese fervor y ese amor hacia los que están sobre el escenario, también nos impulsa a nosotros a continuar y a seguir adelante y a continuar con la fuerza necesaria para concluir la noche con el artista más esperado. La verdad que se los agradezco y también la gente que lo está viviendo a través de internet, de los portales que llevan adelante esta fiesta, no solamente a la Argentina, sino también a cada rincón del mundo en donde se encuentra un argentino que ha estado en esta plaza, que ha vibrado con los artistas, que ha sido parte de la historia de estos 51 años que tiene el Festival Nacional de Cosquín, el festival folclórico más importante que tenemos todos, que debemos cuidar y respetar como lo venimos haciendo desde hace ya medio siglo y un poquito más, como decíamos al comienzo en la primera luna, ¿no? Estos 51 años que han regalado canciones, artistas, artistas que han sido consagrados, artistas que han venido, se han ido a recorrer otras latitudes con su voz y sus canciones y que han vuelto por suerte para regalarnos lo mejor que tienen. En un instante nada más va a llegar a este escenario uno de esos artistas que ha elegido como destino caminar otras latitudes, cruzar el mar y llevar toda su voz y sus canciones a la otra parte del mundo y donde también ha sido consagrado y elegido porque tiene una garganta privilegiada, porque ha sido bendecido como lo son muy pocos, porque ha sido el elegido, porque a través de su garganta llevó la poesía, llevó las letras, llevó las melodías y llevó las canciones a cada uno de los rincones del mundo fundamentalmente de Francia que lo acogió como un hijo propio y él, el elegido, eligió volver a su tierra, a su raíz, a su folclora, lo más puro que tiene. Esto es lo que hizo que este cordobés de Cruz del Eje, vecino de aquí nomás, sea el elegido para interpretar como nadie los versos y las canciones de Atahualpa. Por eso llega a su escenario, llega con la ovación de esta plaza que lo está esperando, llega con su garganta preparada para regalarles las canciones más bellas, llega él, el cordobés que esperábamos, Jairo, en esta noche, aquí en el escenario de Atahualpa Zupanti. Una canción sale fácil cuando uno quiere cantar. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el cerro colorado. Chacarena de las piedras, chichita como ninguna, no tenés la luz. Estás en los montes y no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Herera, Churqui, Rallo Cortado, no hay pago como ni pago, viva el cerro colorado. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero. Y porque lo celebro, y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Música 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 Duerme, 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 grito. Música 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 Las canciones que hemos cantado La primera, bueno Fácilmente reconocible La chacarera de las piedras La segunda Fue Duerme Negrito Que es una nana Una canción de cuna del Caribe Que rescató El admirado Atahualpa Yupanqui Y la hizo conocer en todo el mundo Tenía esas cosas Yupanqui Encontraba algo En el mundo y nos lo regalaba Y si no encontraba algo Lo escribía él y como Así nos ha legado Ese repertorio tan maravilloso En canciones como esta Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar En el valle, la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con sus trabajos Con sus sueños Cada cual con la esperanza delante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un rezo pa' rezarlo Con un lloro pa' llorar Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza pa' ajustar Con un desor y voluntad Cuanto parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Y en las coplas que bordemos Y en las coplas que bordemos Semillas de inmensidad Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Que se llama Libertad Levante a ti Y un 이해 Yo no tengo más ropa que esta bomba Yo no tengo más ropa que esta bomba Y unas sus dudas viejas que eran de la cara Para allá, para allá, para allá Para colmo mi mulita, camina gata De lujo hacia la punta de la Roma De lujo hacia la punta de la Roma Un rancho que sin China no pare Para allá, para allá, para allá Chinita, si no me crees de esta manera Yo te diré dar cariño cuando vos quieras